Hola a todos los televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestro magazín institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde usted semana tras semana se entera de todos los eventos y de todas las actividades que realiza nuestra alma mater, bienvenido Joseph. Gracias Keila, saludar a todas las personas que nos ven hasta ahora a través del circuito cerrado de televisión, igualmente a través de todos los medios de comunicación local aquí en la ciudad de Ocaña, como lo son TV San Jorge, Ingepec, TV Norte, en la ciudad de Cúcuta nos estarán viendo a través del canal 103 de Claro Televisión, en ATN, igualmente en Norvisión, saludar a toda la gente que nos ve desde Aguachica, González, Río de Oro, gracias por estar siempre pegado al magazín institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Así es Joseph, y que rico estar nuevamente acá donde traemos invitados muy especiales con temas muy interesantes. Así es Keila, bueno se imaginarán porque estamos de blanco y fue que estamos en la conmemoración del Día de las Víctimas por el conflicto armado, igualmente pues yo creo que estamos, antes de celebrar es conmemorar, llevarlo siempre en nuestros corazones a todas esas personas que han sido víctimas del conflicto armado y decirles que no lo olvidamos, que aquí siempre sus familiares los esperan y estarán con las puertas abiertas esperando a esas personas que por algún otro motivo pues ya no están con nosotros Keila. Así es Joseph, la universidad pues en el transcurso de toda la semana preparó diferentes actividades en conmemoración al Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Así es Keila, igualmente el pasado viernes 5 de abril nuestra alma mater estuvo entregando nuevos 229 profesionales en los diferentes pregrados y posgrados. Recordemos que fue la maestría en gobierno de tecnología de la información y la comunicación, dieron dos nuevos magísteres, igualmente la especialización en HSEQ, dio 11 nuevos especialistas en HSEQ, recordemos que estas son modalidad virtual que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ofrece a toda la comunidad en general. Recordemos que son tres posgrados en modalidad virtual que son especialistas en informática educativa, especialización en HSEQ y la maestría en gobierno de tecnología de la información y la comunicación. Y prontamente Joseph se estará ofertando ya la especialización en comunicación organizacional, así que ya saben esta es una invitación para todos los profesionales a que se vinculen y empiecen a realizar sus posgrados en nuestra institución. Bueno, Keila, siempre alguien que está pendiente de nosotros en nuestro magazine y nos está colaborando siempre es bastante José Moncada. ¿Cuál es esta información que nos tiene en esta información, José Moncada, en esta oportunidad? Así es, Joseph, ve a lo noto un poquito enredado. Sí, andamos como nerviosos, quién sabe será el clima, el clima que anda con un bastante cambio de clima, porque amanecemos frío, al mediodía calor, ya al caer la tarde un aguacero, pero increíble. Entonces, bueno, nos tiene bastante corrido el tiempo, un poco la lluvia. Así es, José, y vea, yo le quiero dar el paso a nuestro compañero Josué Moncada en nuestra sección Estar Bien con Bienestar, que nos tiene una información bastante especial. Adelante, Josué. Gracias, mis queridos amigos Keila y Joseph. Nosotros ahora mismo estamos en la celebración del Día Internacional del Teatro con todos los exponentes artísticos de nuestra maravillosa región. Es importante reconocer el trabajo pedagógico y toda la labor de estas personas que transmiten tantos conocimientos a todos los jóvenes, adolescentes y niños de nuestra región. En esta oportunidad, haciendo un gran homenaje desde la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña, para todos los promotores de arte y cultura de Ocaña, los grupos estables de nuestra universidad a través de la dependencia de Bellas Artes. Vamos a hablar con cuatro de ellos, a los que hoy vamos a rendir un homenaje muy especial y no vamos a dejar pasar la fecha sin entregar esos detalles tan significativos para sus carreras como profesionales. Por eso, en esta oportunidad voy a llamar, como dicen, primero las damas, a la profesora Bexy Amparo Mendoza, la docente que ha estado también liderando todos estos procesos pedagógicos y de muchos niños también y esas semillitas del arte que permiten también que trasciendan todas sus vidas a través de la maravillosa expresión del arte dramático y también pues de la poesía, ya que también ella hace parte de estas narrativas. Profesora Bexy Mendoza, bienvenida al Día Internacional del Teatro y felicitaciones. Pues muchas gracias y no, pues contenta porque días como hoy, pues la gente recuerda la importancia de hacer teatro, de estar en este mundo fantástico, de crear, de actuar y de mostrar al mundo la capacidad que tenemos de llevar otros personajes por dentro. Pero de esta manera aquí detrás estamos disfrutando de una espectacular obra de teatro viviendo esa fiebre, esa energía que también transmite el teatro que permite como sacar de nuestra alma, de nuestro ser mucha fuerza y de hacer que la gente crean esos personajes que estamos interpretando. Sí, exactamente, el teatro es maravilloso porque a través de él hacemos muchas cosas y sobre todo cumplimos sueños, somos capaces de transformarnos, logramos y en algún instante de nuestra vida quisimos ser un personaje o ser algo de la naturaleza del mundo, lo logramos a través del teatro. Desde allí nace, desde nuestro interior, la posibilidad de transformación para llegar a un público y para poder transmitir mensajes. De esa manera la Universidad Francisco de Paula Santander actualmente con cuenta con esos semilleros de niños que tienen esos espacios para crear, para soñar y para a través de la pedagogía enseñar este maravilloso arte del teatro. Claro, la Universidad Francisco de Paula Santander a través de los programas de extensión social, de talleres libres de teatro, logra llegar a los más pequeños y a los jóvenes para que desde ya empiecen a motivarse en este mundo, empiecen a sensibilizarse, a despertar de ese interior que tiene cada uno de ellos, de posibilitar la expresión, la comunicación, el arte de expresión que lo tiene el teatro. Profesora, muchísimas gracias, continúe allá adelante para que de esa manera también reciba la placa de reconocimiento que vamos a hacer mientras todos ustedes siguen gozando de lo que estamos viendo aquí detrás, que es el grupo estable La Mueca de Bellas Artes, esta dependencia de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander. Ahora voy a invitar a otro docente también que pertenece a Ocaña, que es un hijo de la región y que también lidera muchos procesos pedagógicos, el profesor Juan Carlos Manzano, otro a quien vamos a hacerle este gran homenaje en nuestra Universidad. Profesor Juan Carlos, bienvenido a este magazine, a este entretenimiento y al Día Internacional del Teatro. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este homenaje. Pues la verdad es que casi nunca nos han tenido en cuenta en esto, ya tenemos 20 años de estar trabajando con el teatro, con la poesía y esperamos que nos sigan teniendo en cuenta mientras que estemos vigentes. Claro que sí, y de esta manera pues también se sigue mostrando que estamos bien con Bienestar, porque a través de Bienestar Universitario estamos realizando todos estos detalles pequeños, pero yo sé que muy significativos para la carrera suya como profesional. Hoy en día, Juan Carlos Manzano, promotor del arte y de la cultura, ¿cómo se siente? Pues siempre hemos contado con la universidad, pues con los nueve musicales que hemos estado trabajando, yo también trabajé en la parte de la selectiva de teatro y sentirme agradecido también por el apoyo no solamente de la universidad, sino de los estudiantes mismos y también de otros estudiantes que he tenido con la normal superior, que son estudiantes, digamos ahí, que han estado latentes en su trabajo, digamos de expresión corporal, pero a la comunidad misma que a través de sus aplausos nos están prácticamente recordando que nuestro trabajo vale y debe ser recordado. Y el reconocimiento más grande que hace el público es eso, es la algarabía, los aplausos, ustedes detrás están gozando de esta gran interpretación artística. Es necesario que le digamos a los socañeros, a los jóvenes que actualmente tienen en su cabeza ese sueño del teatro, de que se puede realizar y que aún tenemos espacios que promueven este tipo de escenarios artísticos. Sí, claro, invitarlos a ellos, a los amantes del teatro, a los que quieran participar. Está Bellas Artes con las puertas abiertas y es un espacio que ha estado promocionando a todos los artistas, no solamente en la parte teatral, sino en todas las manifestaciones artísticas. Perfecto. Y de esta manera nosotros queremos hacerle este más sentido de reconocimiento al profesor Juan Carlos Manzano, un hombre que lleva mucho tiempo dedicado al teatro, dedicado a transformar esas vidas y a dejar esas semillitas en cada una de nuestros motivos diarios para vivir, porque son muchos los estudiantes. Yo sé que ustedes desde diferentes generaciones han tenido el conocimiento del profesor Juan Carlos Manzano. La Universidad Francisco de Paula Santander se siente muy complacida de tenerlo hoy en este gran homenaje en el Día Internacional del Teatro. Muchas gracias, el complacido soy yo y la verdad, gracias por estos espacios y por tenernos en cuenta. Claro que sí, placas de reconocimiento para nuestros docentes y nosotros vamos a continuar. Profesor, vaya a recibir este gran homenaje porque hay también otro docente al cual debemos mostrar todas las capacidades que ha logrado y no solamente en el campo del teatro, sino que también ha estado relacionado en otras expresiones artísticas, a través de bandas musicales y a través de la vinculación en el área pedagógica de muchos colegios. Invito al profesor Diego, véngase para acá, muy buenas tardes, bienvenido a este gran homenaje que hacemos hoy para los docentes de nuestra región. Bueno, muy buenas tardes y de verdad pues agradecerles a la Universidad Francisco de Paula Santander por esta grandiosa invitación y de paso pues este gran reconocimiento. De verdad que es muy poca, son muy pocas las veces que han dado reconocimiento en Ocaña a este arte como es el teatro y principalmente hoy, siendo el Día Internacional del Teatro que de verdad pues a veces se ha tratado como dejar de pasar por desapercibido. Nosotros pues como artistas hemos tratado pues en lo posible de formar y dar a conocer de que el arte como es el teatro en esta ocasión pues sea de grandiosa importancia como lo son las demás artes como la danza o la música. Han sido ya muchos años trabajando, ya llevo aproximadamente 20 años prácticamente como iniciando como actor y 17 años ya como director, hoy por hoy como una gran corporación llamada Sueños Abiertos, esta corporación pues ha logrado recoger y enseñarle y formar a niños y jóvenes de la provincia de Ocaña pues con el fin de dar a conocer que este proceso de arte y de cultura como es la artes escénicas tienen grandiosa importancia para mostrar y expresar todo el talento que podemos tener cada uno de nosotros. Gracias a nuestro compañero Josué Moncada por esa completa información desde el Polideportivo de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en la celebración del Día Internacional del Teatro. Así es, Josué, pero vea, empezamos, continuamos, empezamos con nuestros invitados especiales, invitados acá de la casa, estudiantes de la carrera de comunicación social, el cual nos van a hablar de una información muy importante que es una revista institucional que semestre a semestre la han venido trabajando, pero ¿quién mejor que ustedes para que le contemos a todos los televidentes de qué estamos hablando? Mucho gusto, queridos televidentes, soy Uriel Chinchilla, el editor general de las revistas de esta feta, en la cual se presenta este semestre la décimo segunda con el tema de la migración, desplazamiento forzoso y todo lo que tiene que ver con este tema. En este tema que vamos a lanzar dentro de los próximos 15 días vamos a tratar el por qué los comunicadores sociales tenemos tantos, tantas áreas de desempeño, porque no solamente podemos ser comunicadores sociales sino también periodistas, fotógrafos, redactores, editores, etcétera. Keila, en este lado me acompaña Angie Robles, la directora de la revista esta feta, estudiantes de noveno semestre de comunicación social, especialmente del énfasis de periodismo cívico y comunitario. Angie, bienvenida al magazine. Este, claro que sí, Joseph, muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo muy especial a todos los televidentes de la UTV. Bueno, Angie, yo creo que usted tiene uno de los trabajos como más complicados que es al momento de dirigir, de guiar a un grupo de trabajo que no es nada fácil porque cada quien pues tiene un conocimiento que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal cosa y pues usted es la directora de esta revista esta feta. ¿Cómo hace para guiarlos por el camino correcto a estos muchachos de comunicación social? Bueno, pues más que ser director, yo creo que es un trabajo en equipo muy completo. La idea no es llegar a mandar ni exigirles a los muchachos, a los compañeros, porque al fin y al cabo todos somos estudiantes, estamos a la par, sino es hacer un trabajo mancomunado, pues como bien lo dijiste, es con cada uno de los conocimientos que pues tenemos todos y pues llevarlo a este bonito proceso y pues darles a todos la revista esta feta. Angie, tengo conocimiento que esta edición va a ser la primera impresa, hablemosle un poquito a los televidentes, ¿dónde la pueden adquirir? Bueno, pues este semestre tenemos la fortuna de tener la primera edición impresa pues para todos, la idea es que lo conozcan no solo dentro de la universidad, sino también en la región, en la ciudad de Ocaña y pues poderla mandar a distintas universidades del país donde también ofertan el programa de comunicación social. Uriel, comentémosle a todos los televidentes que nos siguen y nos vienen a través del circuito cerrado de televisión, ¿cuándo nace la revista esta feta? Bueno, la revista esta feta nace básicamente en el segundo semestre del año 2017 y nace por esa necesidad de mostrar todos los programas y todos los proyectos que se adelantan dentro de nuestra universidad, nuestra institución y cómo estos poco a poco a medida van avanzando. Quiero también destacar toda la labor de nuestros compañeros, de nuestra profesora Ana Paola Balmaceda y de nuestra querida directora que cabe resaltar es la única mujer del grupo, entonces lidera solo a puros hombres. Ah, y es la consentida de esta feta entonces. Sí, pero nos mantiene alineaditos la mujer. Así es que las mujeres, eso somos, nosotras somos el pilar fundamental en todo lo que exista. Y en esta feta se muestra eso tal cual. Gracias. ¿Cuántas personas están en la revista esta feta? En estos momentos estamos nueve, contando con la profesora Ana Paola Balmaceda. Perfecto. Bueno Uriel, hablemos un poquito de su trabajo en la revista, ¿cuál es su rol ahí? Bueno, mi rol es el editor general, a mí me corresponde todo lo que tiene que ver con la coherencia, la cohesión y el estilo que tienen todos los artículos que se van a presentar dentro de la revista. Hacer las respectivas correcciones para así darles a ustedes un producto de calidad de estudiantes que ya están a puertas de salir de la carrera de comunicación social. Angie, por esta parte a mí me gustaría preguntarle, es la periodicidad que tiene esta revista esta feta, también cómo es el trabajo de recolectar toda la información, cómo es ese proceso que ustedes dicen, bueno esta nota sí va, esta nota no va, cuéntale a toda la gente. Bueno, pues este semestre tenemos cuatro ediciones para el público, como ya les mencionaba la tercera edición va a ser una edición especial, una edición impresa, que hacemos con mucho cariño desde el grupo de la revista esta feta y también desde el plan de estudio de comunicación. Para la escogencia de los artículos pues llegamos a un consenso y pues cogemos como guía a las directrices de la profesora Ana Paula Balmaceda, que ella pues es el timón de este bello barco de esta feta. Ya, la profesora Ana Paula Balmaceda como siempre destacándose, no solo por su belleza sino por la inteligencia que tiene esta mujer. Claro que sí. Bueno, invitemos a todos los televidentes, Angie, a que los sigan a ustedes en las diferentes redes sociales que tienen porque sabemos que ahí han estado alimentándolas con información muy importante. Claro que sí, invitamos pues a todos los televidentes de la UTV y de la región de Ocaña a que nos sigan en las redes sociales como arroba revista esta feta en Instagram y en Facebook también como revista esta feta. Ahí pueden encontrar, vamos a estar publicando algunos de los artículos pues para que conozcan un pequeño abrebocas de lo que va haciendo cada una de las ediciones y pues podrán encontrar todas las ediciones que hemos realizado y los compañeros anteriormente en la página de la universidad. Bueno Angie y Uriel, muchísimas gracias, las puertas de la unidad de televisión siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias. Queremos que nos traigan, ya saben, cuando apenas esta impresa será revista, la vamos a traer acá y la vamos a mostrar. Que va a ser el primer lugar donde se va a traer las revistas. Exacto, la vamos a promocionar. Angie y Uriel, muchísimas gracias por recibir la invitación de la unidad de televisión, invitarlos también a que vayan, a que se queden pegaditos a sus televisores y Eliseo Páez, nuestro compañero, nuestra beca de trabajo de la unidad de televisión, está con una niña que nos representó, es del municipio de Teorama, pero representó Caña, en ese reality que noche a noche, Caracol Televisión siempre está pendiente con nosotros y ese es La Voz Kids. Así que adelante Eliseo. Hola Joseph, hola Keila, bienvenidas a esta sección de talento en la que nos encontramos con la niña Melián Gabriela, participante de La Voz Kids y considerada la voz más linda del catatumbo. Bueno Melián Gabriela, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en este programa? Fue muy bonita, conocí a muchos niños que querían cantar allá, que eran famosos. Bueno, sabemos que tienes un gran talento, ¿sí? También sabemos que no pasaste, pero queremos saber, ¿cómo piensas continuar con este talento que tienes, con esta carrera? Yo voy a seguir adelante con mi canto. Cuéntanos, ¿cómo fue esa acogida de Teorama? Que eres de allá, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo fue ese calor de la gente de Teorama cuando llegaste y al saber que participaste en ese programa? Me hicieron un reconocimiento, me acogieron. Estaba, cuando yo llegué en el carro, toda la gente de Teorama me llevó hasta mi casa, me hicieron, me regalaron el clarinete que mi mamá, porque es baja de recursos económicos, no me la podía comprar, entonces toda mi gente de Teorama la quiero mucho. ¡Chau! 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 Bueno, sabemos que para poder alcanzar este logro de participar en este programa tuviste que pasar muchos filtros, trabajar muy duro. Cuéntanos cuáles personas te han apoyado y han estado más contigo en esta etapa. Mi mamá y mi tío, en todo lo que he estado, ellos siempre me han apoyado, ayudado en todo. Bueno, queremos escuchar un poquito de ese talento, danos una probita. Sí, señor. Mis padres se hicieron ricos de la noche a la mañana. Y acá entre los catrincitos no me acostumbro por nada, allá con los pobrecitos que a gusto me la pasaba. Apenas llegué a la vida y ya lo veo sus traiciones. A uno le sobra comida y tienen casas con flores. Otros son aves perdidas sin nido y sin ilusiones. La vida tiene cositas que no consigue el dinero. De las cosas más bonitas es un cariño sincero. Como el de la mugrosidad de donde vivía primero. Excelente. Listo, bueno, un aplauso. Excelente. Muy bien. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, es una voz excelente, un lindo talento que tenemos aquí. Lea Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañándonos. Cuéntanos qué se siente venir nuevamente acá, pero ya con esta nueva experiencia. Mucha alegría. Gracias por invitarme a todos. Gracias. Bueno, Lea Gabriela, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de estar con Yatra, con Andrés Cepeda, conocer a Fanilú? Muy bonita. Ellos tres, yo los admiro mucho y desde los tres y medio los quería conocer. Bueno, cuéntanos, si hubieses pasado, ¿a cuál de los tres hubieses escogido? Los tres son muy excelentes, pero adivina con quién me hubiera ido. A ver, yo diría, no sé, ¿como con Yatra? Sí. Sí, a ver, como que por lo general los niños les gusta porque es como más juguetón, digámoslo así, con los niños. Entonces es como algo que alcanza a atrapar, ¿cierto? Bueno, esos son artistas de talla internacional, ya de talla, como una talla mucho más otro nivel, ¿sí? Sí. Cuéntanos, para ti, ¿qué fue esa impresión? ¿Alguna vez llegaste a pensar que alcanzarías a conocer artistas de esta talla? Alguna vez yo soñaba en llegar allá y se me cumplió el sueño. Gracias a Dios. Bueno, yo soy Keila, vamos a hacer un recorderiz de cómo fue su presentación en La Voz Kids. ¡Melian! ¡Melian! Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. ¡Melian! Después de pasarme la noche sentada llorando por ti. Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida y no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente fue tan poco tu cariño para mí que ahora el que tienes otro amor lo vivirá, sabrá Dios que es. Que buena suerte, que lo disfruten, que lo aproveche. ¡Melian! Pero no me pido, trate de olvidar. ¡Melian! Es imposible. Porque es más fácil que te vuelva yo a querer. ¡Melian! ¡Melian! A que te olvide. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. ¡Melian! 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 Es imposible. Porque es más fácil que te vuelva yo a querer. ¡Melian! A que te olvide. ¡Melian! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién te imaginabas tú que era? ¿Un niño o una niña? Yo tenía la duda. Yo también. Tenía una gran duda si eras un niño o una niña, pero veo que eres una niña con una sonrisa hermosa. Ahorita que nos volteamos, seguiste sonriendo. Me parece que eso es lo más importante. ¿Cómo te llamas? Me llamo Melian Gabriela. ¿Y desde dónde nos visitas? De Teorama Norte de Santander, de la región del Catatumbo. Un saludo para toda la gente que nos viene del Catatumbo. Mándales un beso. ¡Que viva Teorama! Un beso para toda la gente de mi Catatumbo. ¡Eso! ¡Ay, qué bella! ¡La tierra de las piñas! ¡Señora! ¡Qué lindo que vienes de allá! Eres tan tierna y tan linda. Tienes realmente un corazón muy grande y un gran potencial. Sigue, sigue cantando mucho. Sigue disfrutándote la música como se nota que lo haces. Vuelve, porque aquí está este diamante de La Bosquit está abierto para ti. Y esperamos volverte a ver muy pronto. Gracias. Coñeca, te quiero felicitar por esa voz, por esa valentía de haber venido aquí a La Bosquit, haberte parado en el diamante. ¡Ay, qué bella! Que eso no es fácil. Toma mucho, 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 mucho coraje. Eres una ganadora. De manera espectacular. Entonces sigue cantando. ¿Estás feliz? Sí. ¿Quieres aprovechar para enviarle un saludito alguien especial de pronto? Un saludo para mi mamá porque ha luchado mucho por mí. ¡Ay, muy bien! ¡Chócala cinco! ¡A todas las canciones! ¡A todas las canciones! ¡A todas las canciones! Bueno, Eliana Gabriela, cuéntanos, ¿qué canción escuchamos y cómo fue tu preparación para esta presentación? La canción que escucharon fue fue un poco tu cariño de Rocio Durcar porque me gusta mucho esa cantante. Desde pequeña canto canciones de ella. Bueno, quisiera que esta vez Elian Gabriela se despidiera, pero antes que todo nos diera sus redes sociales para poderla seguir. Me pueden seguir en Instagram como Melianje2009 y en YouTube como Melian Gabriela La Voz Kids. Elian Gabriela, antes que terminemos quisiera que me regalaras un mensaje para todos los niños que tienen como su sueño de cantar, ese sueño de la música, cómo centrarse para alcanzar esos sueños. Que sigan sus sueños, no se dejen llevar por la violencia, que si alguna puerta se les cierra, muchas más se les van a abrir, que sigan adelante. Muchísimas gracias Elian Gabriela de estar con nosotros. Yo soy Keila, seguimos con más información. Y gracias por preferirnos y seguir conectados a través del Magazine Institucional en la U. Nos vemos todos. Invitados súper especiales en la tarde de hoy y él es el presbítero Arturo Castillo Galeso, el párroco de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, quien le damos la bienvenida a nuestro Magazine. Padre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para desde ya invitar a toda la gente que se sigan preparando con alma, vida y corazón a esta celebración de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Así es, Padre. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Su presencia en nuestro Magazine siempre va a ser muy especial, Padre. Y así como usted lo decía, vamos a dar inicio, Padre, a la Semana Santa. Hablemos un poco de las actividades, de las celebraciones que se realizan en esta Semana Sagrada. Como podemos ver, damos inicio a la Semana Santa con el Domingo de Ramos, donde bendecimos los ramos para reconocer desde la fe el reinado de Cristo en nuestra vida, como fue precisamente recibido en un burrito humilde y donde se batieron palmas precisamente para reconocerlo como el Rey y Señor. Y también durante toda la semana, lo que es lunes, martes y miércoles, también tenemos encuentros con los niños el lunes, donde también, de una manera mucho más resumida, se les hace entender el significado de la Semana Santa. El martes con los jóvenes y el miércoles, pues, lo hacemos con parejas, matrimonio, unión libre, para que también se integren a esta semana. Y por último, pues, se celebra lo que llamamos el Triduo Pascual, que es el jueves, viernes y sábado santo, donde el jueves celebramos la Cena del Señor, lavatorio de pies que llamamos. El viernes, pues, es un día bastante penitencial, donde vamos acompañando el Viacruci, la adoración de la Santa Cruz y, por último, el Sermón de las Siete Palabras. Para terminar con la Gran Vigilia Pascual, que se celebra en la noche del sábado, con la Resurrección, donde recordamos la victoria de Cristo sobre la vida, sobre la muerte. Padre, yo creo que regálenle un mensaje a toda esa gente que yo creo que tiene mal vista esa Semana Santa y muchas veces yo creo que en esta región del norte de Santander le llaman más bien es parranda santa, ¿no? Tienen como la siempre de que salen a Semana Santa y es ir a parrandear, ir a tomar y no más bien como de compartir en familia, de estar yendo a las iglesias, de escuchar las palabras de Dios, que es lo más importante. Sí, afortunadamente, digamos, con los años actuales se ha ido perdiendo como el respeto a toda la semana. Incluso, miren que muchas empresas de pronto ya tienen a sus empleados hasta el miércoles santo. Anteriormente, desde toda la semana, pues, se tenían ese recogimiento, en esa actitud de poder celebrar espiritualmente este acorde de acontecimiento de la Resurrección y de la Semana Santa. Ojalá podamos tener conciencia de más respeto por nosotros mismos, por la familia, por la iglesia, por todo lo que nos puede permitir esta semana de reconciliación, de compartir y valorar más a cada miembro de nuestro hogar. Ojalá lo hagamos con respeto, que seamos prudentes, inclusive a la hora de ingerir licor, porque abusamos de que manejamos, de que bebemos. Entonces, personas que de pronto no tienen en cuenta el valor inestimable de lo que es la vida. Entonces, ojalá entremos en conciencia y podamos vivir esta Semana Santa con todo el respeto, con toda la espiritualidad y poder dar un testimonio de nuestra vida cristiana. Bueno, Padre, bien sabemos que Ocaña es un municipio en el cual reina el turismo religioso. En esta Semana Santa, informémosle a todos los televidentes en dónde serán las principales actividades que se realizarán en conmemoración a la semana. No, afortunadamente todas las parroquias tienen actividades, una por su antigüedad, tiene más procesiones, por ejemplo, Jesús Cautivo, la Catedral, San Agustín, Fátima. Otras, de pronto, por ser más nuevas, no tienen, digamos, la tradición, solamente, digamos, la procesión del Domingo de Ramos. Pero tanto en unas como en otras siempre están abiertas para que la gente participe y pueda vivir de una manera muy asidua esta experiencia de Semana Santa. Digamos, esas parroquias tradicionales nos ayudan mucho a vivir de manera muy encarnada lo que significa cada procesión, qué significado tiene, por qué se hacen. Entonces, ojalá podamos visitar todas, como dices tú, Keila, ese turismo religioso. Mucha gente de pronto viene solamente a tomarse una foto, pero Dios obra en esas personas y terminan enamorándose de vivir más fervorosamente esta experiencia de Semana Santa. Entonces, todas las parroquias de la provincia y sobre todo de Ocaña van a estar abiertas a diferentes actividades. Como yo decía, por ejemplo, yo pertenezco también a San Rafael y allá hay encuentros con niños, con jóvenes. Y se invita a la gente a que se siga preparando de una manera catequética cristiana para también den razones de su fe. Pero hay otras parroquias donde hay unas actividades más extensas, por lo que les digo, porque hay que preparar más procesiones, porque tienen nazarenos, pero sin embargo, de una o de otra, es bueno que podamos ir, conocer desde la parte turística, pero también desde la parte de la fe para acrecentar más esa relación con Dios. Padre, ¿a partir de qué horas se estará llevando a cabo estas procesiones? Bueno, ya, como te digo, de pronto en la parroquia de San Rafael, la procesión del domingo de Ramos se hace a las 9 y media. Se hace en la cancha de Marabel, se bendicen los ramos y continuamos con la procesión hasta la parroquia de San Rafael para hacer la bendición, para hacer la celebración de la Eucaristía, que sería a las 10 de la mañana, este 14. Pero otras parroquias ya tendrán otros horarios, porque Jesús cautivo tiene otros horarios, la catedral tiene otros horarios. Entonces, cada parroquia, pues, tiene su propia programación. Por eso también se dan volanticos para que la gente conozca cuáles son los horarios, a cuál les puede servir más ir. Pero, sin embargo, todas las parroquias también están dispuestas a brindar esa información para que la gente esté informada del horario que más les beneficie a ellos para vivir las procesiones. Así es, padre. Entonces, invitar a todos los televidentes, a todos los ocañeros y a todas las familias de los ocañeros que nos van a acompañar esta Semana Santa, para, como decía el padre, vivirla en paz, en armonía, en familia, como se debe y, sobre todo, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Llegó el momento de irnos a nuestro primer corte de mensajes institucionales y ya regresamos. La Escuela de Bellas Artes, adscrita a la Universidad Francisco de Paula Santander, te invita a que te inscribas al taller libre en cuerda frotada, como Violín, Viola y Cher, con el propósito de formar seres integrales y desarrollar valores como el respeto, la tolerancia y la convivencia y aportar a la construcción de un mejor país. Y seguimos nuevamente con el presbítero Arturo Castillo Galeso en nuestro magazín institucional en la U. Nos vemos todos. Padre, te quería comentarnos algo a toda la ciudadanía, a todos los televidentes que nos ven a través del magazín institucional. Sí, recordar también que gracias a todas las redes sociales, la intención también es que aquellas personas que por su enfermedad, porque estén lejos de pronto en las veredas, no puedan asistir, también por medio de estas redes sociales, lo que es Facebook, las páginas que se nos facilitan. Entonces, pues también para que miren la página de la Dioses y Docaña, donde van a vivir también la Semana Santa, donde la puedan televisar, las distintas procesiones y también la página de Facebook de Iglesia en Salida, donde también vamos a estar mandando, digamos, toda la información y sobre todo para que la gente pueda vivir, sobre todo de manera especial, nuestros enfermos que quisieran estar, pero por su condición de salud, pues no pueden estar. Así es, padre. Entonces, por último, regáleme la bendición, regálemosle la bendición a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación y invitar a todos para que fervorosamente vivamos esta Semana Santa, tengamos ese propósito para que Dios, con la fe que le pedimos, pues nos haga el favor que tanto necesitamos y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, padre. Igualmente, darle el inicio y darle el paso a Elizabeth, que desde la ciudad de Pamplona nos estuvo dando esa información bastante importante, mostrándonos la comida, mostrándonos los parques, mostrándonos esa calidad de gente que se vive en Pamplona. Así que, adelante, Elizabeth. Hola, compañeros del Magazine y Televidente. Hoy los saludo desde la hermosa ciudad de Pamplona, un lugar para visitar, para hacernos una idea de lo que esta ciudad significa, de cómo es su gente, cómo es su cultura, su gastronomía y sitios turísticos, me encuentro con Humberto Pisciotti, quien nos va a dar un recorrido. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Hola, Elizabeth, muchas gracias. Es un placer saludarla y saludar al Magazine de la Universidad Francisco de Paula Santander. Es una oportunidad importante, valiosísima, para hacerles conocer algo de la ciudad de Pamplona. Ok, comencemos entonces con la reseña. A ver, Pamplona es una ciudad fundada el 1 de noviembre de 1549. Ahí está, precisamente, Pedro de Urzúa, con Hortún Velasco. Ellos son los fundadores de la ciudad. Este año cumple 470 años de fundada la ciudad. Es reconocida la ciudad de los mil y un títulos. Ciudad estudiantil, ciudad cultural, ciudad de la neblina, ciudad de toda la historia, ciudad patriótica, en fin. Tiene una cantidad de títulos que uno se sorprende. Por eso le digo, ciudad de los mil y un título. Es la ciudad de las mil rutas. Y de aquí salen, como ciudad fundadora, salen las rutas conquistadoras a fundar otras ciudades como Caña, como San Cristóbal, como Mérida, en Barquisimeto, en fin. Un sinnúmero de ciudades que, obviamente, la orden sale desde la ciudad de Pamplona. Ok, y es una ciudad también ubicada estratégicamente porque comunica con el departamento de Santander, Norte de Santander, Arauca, y también con el estado de Táchira, ¿no? Exactamente. Es la frontera, precisamente tenemos frontera con Venezuela. Pero es que cuando eso no existían esas líneas fronterizas, esas diferencias en ese sentido, eran dos pueblos unidos con una misma razón y un solo motivo. Bueno, Humberto, hablemos ahora de gastronomía, lo que nos gusta a todos los colombianos, experimentar a cada rincón donde vamos. Háblenos, de pronto, un extranjero que venga y diga, bueno, yo voy a Pamplona y debo necesariamente comer esto porque es recomendadísimo. No, aquí se hace el festival del pan, ¿no? Aquí hay las panaderías que usted no se imagina, más de 250 panaderías. Casi que en cada cuadra hay una panadería. Y el pan es reconocido, es la ciudad del pan también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí habría que comer, por ejemplo, de Sema del Araque, ¿sí? Con Génova, la Génova, ¿no? Tomar el masato, tomar la chicha, tomar el guarapo, ¿sí? Aquí se sirve un buen guarapo y una buena chicha. Pero a los turistas les gusta precisamente eso, lo autóctono. Entonces, vamos a ponerlos a comer una changua. Una changua que viene o con huevo o simplemente con pan tostado. Pero ese es el desayuno propiamente. Ok, Humberto. Bueno, ahora hablemos de algo muy importante y es el turismo religioso. Sabemos que se aproxima Semana Santa y pues este es un lugar especial porque cuenta con muchos templos, la gente es muy creyente. Entonces, cuéntenos un poco sobre qué lugares visitar en Semana Santa. Esta es una ciudad espiritual, de verdad que sí. Dentro de esa connotación importante que se me olvidó de pronto mencionar, es una ciudad espiritual. Esta es una ciudad para el encuentro con la reflexión, encuentro con nosotros mismos. Entonces, un recorrido hay que hacerlo por los templos, las iglesias. Usted sabe que tenemos las iglesias, tenemos aproximadamente siete, ocho iglesias más otros templos, otras, en fin. Tenemos siete museos a los que hay que visitar. Tenemos calles reconocidas como patrimonio, esquinas, tenemos balcones, casonas de dos pisos. Tenemos las casas de quienes fueron importantes aquí en la ciudad de Pamplona. Pamplona. Es un patrimonio importante esa riqueza arquitectónica colonial, esa riqueza como arquitectura colonial le ha dado un prestigio a la ciudad también. Ok. Don Humberto, entonces, actividades por venir a realizar acá a Pamplona hay muchísimas. Extiéndale la invitación a los televidentes para que se animen y vengan a conocer esta hermosa ciudad que además de hermosa es muy frita, ¿no? Súper rico. A ver, cuando a mí me dicen que Pamplona tiene un clima frío, yo le digo, es que es muy fría, me dicen la gente, ¿no? Yo le digo, no, Pamplona tiene un clima deliciosamente frío, agradable, aquí se vive del clima. Ahorita van a ver ustedes la neblina como baja a las cuatro de la tarde. Esto es algo para apreciar, ¿no? Don Humberto, muchísimas gracias. Bueno, Keila, Joseph y televidentes, ya saben, si ustedes están pensando en realizar un viaje, ya saben a dónde. Yo me despido hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Muchísimas gracias, Elizabeth, por toda esa completa información que nos dio trasladándose al municipio de Pamplona. Pero, Joseph, quiero invitarlo a que usted me presente estos invitados con los cuales vamos a cerrar con broche de oro. Keila, artista, digamos, de talla ya nacional, porque están estrenando nueva canción, un nuevo sencillo, pero de vallenato. Vallenato, como nos gusta a los sopañeros, recordemos que del 27 al 30 de abril en la ciudad de Valledupar se estará llevando a cabo la versión número 52 del Festival Vallenato. ¿Sabe a quién se le ha manejado este año? Ay, me corchó usted. A ver, pienso. No, realmente no tengo ni idea a quién va a manejar. Este año el Festival de la Leyenda Vallenata no decidió manejar a ninguno. Ah, por eso. Si no, pues, solamente fue que el Festival Valledupar se viste de fiesta, porque el festival tiene que recibir al mundo entero. Eso fue lo que tuvieron en cuenta el Festival de la Leyenda Vallenata. Igualmente, el alcalde de Valledupar tuvo la decisión, pues, hay bastantes juglares que siempre han dejado por fuera, decían como que por qué al maestro Jorge Oñate no ha sido menejeado en el Festival Vallenato, pero pues, tal vez tuvieron la bien fue invitar a todo el mundo a que vaya a Valledupar. Ese es el lema. Bienvenido, todo el mundo, a Valledupar. Bueno, José, y como hablamos de Festival Vallenato, yo quiero escuchar Vallenato hoy. Así es. Carlos Vega y Sebastián nos estarán acompañando en el día de hoy para cerrar con broche de oro con un nuevo éxito musical que ellos tienen, que nos van a contar en el día de hoy, que se llama Me gustas tú. Esta canción de quién es, de qué trata esta canción, Carlos. Bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Vega para todos los oyentes. Bueno, la canción trata de un amor, como todas las canciones de Vallenato siempre expresan una historia. La canción es de un compositor muy reconocido en Valledupar, se llama Darwin Escobar, es vocalista de la banda El Cinco. Un día estaba yo en la casa de él y estamos mirando temas en guitarra y él me dijo, muchachos, esta canción es para tu voz. Y de una de ellos le dije, manito, vamos a Jarabala. Y bueno, ya está. Hoy en día estamos bien acá. Estamos promocionando esto. Y la grabó. Y la grabamos, que es lo importante. Bueno, entonces yo quiero, Carlos, que le mostremos y iniciemos de una vez cantando Me gustas tú, que es una canción que personalmente me gusta muchísimo. Claro. Ay, ¿cómo hago pa' decirte que me gusta? Que eres la niña que me tiene en que sabor Con una mirada te roban mis pensamientos Muchacha linda, tú me tienes encantado Y tú me tienes tú, tú Tú loquito, tú, tú Tú me gustas tú, tú Solamente tú, tú Tú me tienes tú, tú Tú loquito, tú, tú Tú me gustas tú, tú Ay, solamente tú Regalémosle un aplauso a Carlos Con este excelente tema Que yo sé, Carlos Me enteré que reciente, Muy recientemente Lanzó el videoclip Y que ya realmente Muchísima gente Lo ha podido ver Bueno, el videoclip se lanzó ayer Exactamente A las 12 del día Bueno, el videoclip Ya tenía una aceptación Muy grande, gracias a Dios Este, es más Para sorpresa de Dios Yo mismo, yo mismo lo lancé Hice mi canal de YouTube Yo mismo Y pues nosotros dijimos Bueno, o sea, como está nuevo la vaina Entonces no me hemos promocionado mucho 500 vistas, está bien Hasta el día Gracias a Dios ya hemos 1500 vistas ya Hasta hoy Y con el favor de Dios Empezar a promocionar por todo Caña Entrevistas por todo lado Gracias a Dios Y presentaciones También veía yo Una presentadora bastante Una, una Una modelo Muy linda Una modelo bastante bonita De aquí de la Universidad Francisco De Santander Ocaña Estudiante Estudiante de comunicación social Angie Rodríguez Que estuvo participando En el video de Carlos De me gustas tú Pero Carlos Mucha gente nos estará viendo En este momento Y dirá Bueno, bueno Ese muchacho Carlos Vega De donde nace De donde es A que se dedica Bueno Soy nacido en la ciudad En el pueblito De Pelaya No digamos ciudad Porque es pequeño Me crié aquí en Ocaña Entre Ocaña y Valledupar Fui de los 8 años Estuve en la escuela Del Turco Gil Tuve 7 años Por lo cual Estuve en Ecuador Estuve en muchas partes Representándonos Como un niño Del Vallenato A Colombia Siempre estuvo Dedicado al canto También tuvo la oportunidad De interpretar Del acordeón Porque sabemos Que el maestro El Turco Gil Pues ha sacado Uno de los mejores Reyes Vallenatos O los mejores Reyes Vallenatos Han pasado por la escuela Del Turco Gil Claro, claro No, la verdad No, yo siempre Me incliné como algo Que siempre me ha gustado La verdad El acordeón Me parece un instrumento Muy bello Pero nunca me ha gustado Pues hacer Interpretarlo Bueno Carlos Yo veo que usted Está acomodándole la espalda A los televidentes Acomodémonos de frente Para que ellos lo conozcan Y digamos Les aprovechemos de una vez Carlos Las imágenes Que en este momento Estamos viendo Para decirles A todos los televidentes Cómo lo podemos encontrar Usted en las redes sociales Claro En Instagram Como Carlos Vega Music En Facebook Como Carlos Vega Y en Twitter Como Carlos Vega Y en YouTube Como Carlos Vega Bueno como Carlos Vega Pero entonces ahora los invito Para que lo veamos completo Este nuevo sencillo De Carlos Vega Me gustas tú ¿Cómo hago pa' decirte Que me gusta Que eres la niña Que me tiene encantado ¿Cómo hago pa' decirte Que me gusta Que eres la niña Que me tiene encantado Con una mirada Te roba mi pensamiento Muchacha linda Tú me tienes chizao Ay tú me tienes Tú, tú Tú loquito Tú, tú Tú me gustas Tú Ay solamente Tú Ay tú me tienes Tú, tú Tú loquito Tú, tú Tú me gustas Tú Ay solamente Tú Y una hermosa carita Su cuerpo me paraliza Y como mueve su cadera Mira cómo baila mi canción Ay tú me tienes Tú, tú Tú loquito Tú, tú Tú me gustas Tú, tú Solamente Tú, tú Tú me tienes Tú, tú Tú loquito Tú, tú Tú me gustas Tú, tú Ay solamente Tú Ay Tú 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 Música ¿Cómo hago pa' decirte que me gusta Que eres la niña que me tiene encantado Con una mirada te roba mi pensamiento Muchacha linda tú me tienes chizao Ay tú me tienes tú, tú, tú loquito Tú, tú, tú me gustas tú Ay solamente tú Ay tú me tienes tú, tú, tú loquito Tú, tú, tú me gustas tú Ay solamente tú Y una hermosa carita Su cuerpo me paraliza Y como es su cadera Mira cómo baila mi canción Ay tú me tienes tú, 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 loquito Tú, 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 tú me gustas tú Ay solamente tú Tú me tienes tú, 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 loquito Tú, 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 tú me gustas tú Ay solamente tú Mi amorcito bello Él es Carlos Vega con su nueva canción Me gustas tú De un ex vocalista de la banda del 5 Darwin Escobar Esta canción le ha dado mucho palo Y le va a dar mucho palo En lo que es de Semana Santa Porque lo que viene es parranda Ahora en adelante así que le inauguro Y le auguro muchos éxitos Carlos En esta nueva carrera musical Que apenas está comenzando Pero pues Que se le ve un talento Se le ve buena madera Hermano en el vallenato Bueno mi hermanito Gracias de mano Y pues Sí, gracias a mi Dios La canción Se ha acogido muy bien a la gente La gente la Pues la ha escuchado mucho Y ha gustado Que es lo importante Y pues nada Siempre hay comentarios Positivos como negativos Pero siempre cogiendo lo mejor de cada uno Vea Decía un dicho Bastante ya popular En la música vallenata Que hablen bien o hablen mal Pero que hablen Porque pues yo creo que De eso Deja por decir mucho Si están hablando mal de mí O están hablando bien Es porque estoy haciendo las cosas bien Porque yo creo que siempre Vamos a tener esa gente Que envidiosa Porque estamos cantando Porque no han sido capaces de grabar Porque fuimos capaces de lanzarnos Y en este género Es bastante difícil Porque en el vallenato O sea Para nadie es un secreto Que coger las grandes ligas Ya como los tienen El maestro Silvestre Dangón Felipe Peláez Churo Díaz No ha sido fácil Ya ha sido una experiencia De años De que estamos hablando De más de 15 años En la música vallenata Oye Ya escuchándote lo de eso Sí Me reuní Creo que fue la semana pasada Bueno Cuando estamos grabando Terminando grabaciones Me reuní con el maestro Felipe Peláez Y estábamos Poncho Zuleta Todo ahí Y lo único que me dijeron Fue a mí Fue una palabra muy bonita Me dijeron Hijo Usted hágale pa'lante Que Dios es el que abre sus caminos Y eso estamos haciendo hoy aquí Ocaña Que es una tierra Que nos ha acogido como nunca O sea No soy yo cañero Pero me siento cañero Y estoy aquí Hablando de ustedes Exactamente Así es Carlos Pero bueno Yo quiero Que le mostremos A los televidentes Más talento suyo Y de Sebastián Que ha estado muy calladito Aquí en el magazine Pero es muy talentoso Entonces ¿Con cuál canción Nos vamos Carlos? Bueno vámonos Con un diomedazo ¿No? Vamos Eso va Ay yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando en tus manos Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida esa vez Solo era un sueño Enseguida te diste a rodar Con hojas al viento Y era el tiempo en que yo enamorado Aún no sabía Ay que destino me correspondía Y ser querido más bien olvidado Y hoy quisiera Que por fin te apareciera Ay me sonriera Y encontrarte con mis penas Y encontrarte Algún día en otra parte Solitaria Ay frente a frente Y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Ay darte un besito en la boca Y en un arrebato De esta loca vida Darte un besito en la boca Pero un fuerte aplauso para Carlos Vega Keila Keila como mencionaba anteriormente Tela lo que tiene Carlos Por cortar igualmente Sebastián Recordarles que las puertas De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Siempre están abiertas Para cuando vengan Que tengan un nuevo sencillo musical Que lancen ya su primer CD La unidad de televisión Los recibirá siempre Con las puertas abiertas Bueno gracias Gracias a todos ustedes Por este recibimiento tan bonito La verdad Y nada Para agosto Con el favor de Dios Ya estará nuestro primer CD Bueno en agosto Carlos Nuevamente los esperamos Acá en nuestro magazín Y queremos despedirnos De todos los televidentes Y darle las gracias Por acompañarnos Hasta el final de nuestro programa Y decirles Que nos vemos En una próxima ocasión Acá en el magazín De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña En la U Nos vemos todos Así es Kaila Recordarle también A todos los televidentes Que estuvieron al circuito Se va a ver televisión Igualmente en TV San Jorge En Ingepec En TV Norte En la ciudad de Cúcuta En Norvisión Y en ATN Pero que mejor Que nos despidamos Con Me Gustas Tú De Carlos Vega Ay tú me tienes Tú, tú Tú loquito Tú, tú Tú me gustas Tú, tú Ay solamente Tú, tú Tú me tienes Tú, tú Tú loquito Tú, tú Tú me gustas Tú, tú Ay solamente Tú, tú Tú, tú Mi amorcito Chau, chau Chau